Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tu beso Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tu beso Soy un clave el que se muere sin rocío Soy el día que en la tarde desfallece Sin tus besos, sin tu aliento Mi vida es un tormento sin destino Dulce ilusión, ¿dónde andarás? Necesito de tu aliento Dulce ilusión, ¿dónde andarás? Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia de no verte Poco a poco se termina mi existencia Sin tus besos, sin tu aliento Alma mía, mi vida es un tormento sin destino ¡Gracias! 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 Guitarra, ¿por qué tú lloras? Si te encuentro en mi hierro ¿Acaso eres como yo? ¿No le impito es que te fonozco? Sin tener ojo, sin tener corazón, tú también sabes llorar. En el fondo de tu pecho, guardas el secreto de una pasión. ¡Ahora, mi serranita! ¡Dale duro, dale fuerte! ¡Dájale fuego a la nieve! ¡Echa! ¡Esoraín, es rea león! ¡Ahora! ¡Soy la Alejandrina Poma Verasti! ¡Asaite, inare botella! ¡Asaite, inare botella! ¡Tú contraparte de la lechuga! ¡Tú contraparte de la lechuga! ¡Mai marcha, cuya chiqui ninki! ¡Mai marcha, cuyo chiqui ninki! ¡Ni nalawan, todo un parga chinki! ¡Gapolawan, todo un parga chinki! ¡Mai marcha, cuyo chiqui ninki! 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 ¿Cuál será el querer tu ingrato? ¿Cuál será la marchalita? Ahora que vengo a buscarte, me dices ya no contigo ¿Cuál será el querer tu ingrato? ¿Cuál será la marchalita? Ahora que vengo a buscarte, me dices ya no contigo Ahora más fuerte, más fuerte, Pablo Cuevas, Estelanda Acevedo y Olvita Alvarado